Mi nombre es David Díaz Arias, soy director del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica que es un centro que particularmente ha utilizado y utiliza constantemente los fondos, los diferentes fondos de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Esos fondos son fundamentales para el desarrollo de la investigación y la escritura de la historia de nuestro país, así como la historia de la región centroamericana. La Biblioteca Nacional de Costa Rica desde su fundación ha constituido una de las instituciones más importantes de la cultura costarricense. Es una biblioteca esencial que guarda dentro de sus paredes tesoros fundamentales para el entendimiento de lo que ha sido nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestra política y nuestra economía. Particularmente importante es destacar el esfuerzo que ha desarrollado la Biblioteca Nacional de llevar a su sitio web todas estas herencias que hemos recibido del pasado gracias a ella y especialmente los periódicos y toda la colección de toda la colección de hemeroteca que se encuentra en ese sitio web. Los historiadores y las historiadoras utilizamos muchísimo ese sitio web porque ha facilitado enormemente el recurso de lectura y consulta de una serie impresionante de varias decenas de títulos de periódicos y ya miles de ejemplares en línea que constituyen además uno de los proyectos más importantes y exitosos de digitalización, de documentación, de fuentes primarias no solo en Costa Rica y Centroamérica donde es líder la Biblioteca Nacional en ese sentido, sino también a nivel de Occidente, a nivel global. Por eso es muy importante que la Biblioteca Nacional continúe desarrollando esta labor de digitalización y puesta en línea de toda esta colección porque con cada paso que da la biblioteca la historia de nuestro país se esclarece aún más.